No, no, pongo un enlace acá Un enlace que habían escuchado Pero bueno, ¿cómo es tu nombre? Felipe, perdóname, no te dije, mi nombre es Felipe, soy en Santiago Ford Ford 46, y está Raúl por aquí también, adelante Raúl No, dale, tranquilo Sí, en FM se quita la cosa, pero hay un QSB bastante pronunciado Sube de un S9, baja a un S4 y vuelve a subir de nuevo Bueno, Macanudo, voy a volver a la frecuencia que estaba allá abajo A decirle al amigo que, bueno, por lo menos no escucho estaciones de Mendoza Pero sí escucho estaciones de ustedes de acá Quiere decir que llega bien, ¿cuál es el? El repetidor está encendido, no, sácame una duda Del Whisky Alfa Tango 51-250 Pregúntale por el repetidor de UCI y la activa, el 51-250 Y creo que está volviendo César de abajo, César está por aquí todavía No sé, creo que volvió abajo a buscar a los güeyes de Mendoza parece ¿Cómo veis? Lima, Whisky 2, Whisky Charlie, ¿cómo veis? Lima, Unión, 2, Whisky Charlie El U2 Water Clothes ¿Está activo? ¿Está activo el repetidor? Tú tenés más potencia Felipe, pregúntale si está activo César, eh, si Raúl quiere saber si está activo el repetidor de UCI Claro, por eso le damos la frecuencia, el repetidor de Enrique, el 8-Wixky Alfa Tango Está acá en Raúl Ativo, en distancia de unos 20 kilómetros donde estoy yo Eh, ¿tomaste la frecuencia, Whisky Charlie? Sí, 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 sí Ahí está, mira Hola, buenas tardes, Canadá, América 3, Sierra, Oscar, Charlie Sí, sí, sí César, el rey, sí, sí César, el rey, sí Sí, sí, sí 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 Hola, hola Un enlace en Mendoza, me lo dijo ahí el EUROS MCA, que anda con el camión Me dice, tirale porque hemos puesto ahí en la cordillera este enlace Pero hasta ahora no ha habido condiciones para abrirlo, ¿ok? ¿Y quién es? Espera, espera que hay alguien, espera Pero no module Si querés hay que decir buenas tardes No, sale muy entrecortado, repetí por favor CX6, ¿y el costo? Si hay alguien más ahí modulando por eso Espera un poquito, CX6, ¿y el costo? ¿Quién es la otra estación, por favor? No, no escucho, no escucho Bueno, CX6, ¿y el costo? CX6, ¿y el costo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Activaste el repeteor? ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Cuéntame! ¡Suscríbete al canal!